Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados, hoy traigo una maravillosa noticia, un lanzamiento que espero que sea de gran agrado para todos los profesionales, estudiantes, docentes en toda Latinoamérica y en cualquier parte del mundo de habla hispana que deseen potenciar y suscribirse al Diplomado de Estudiantes Digitales 4.0. ¿Qué beneficios tiene este diplomado? Hoy los traigo para ti. Podrás conectarte de manera asincrónica desde cualquier parte del mundo. Además de esto, ese acceso remoto te permitirá a través de tu espacio y tu tiempo trabajar de manera asincrónica, para mejorar ese rendimiento escolar. Recuerda que está dado para estudiantes de bachillerato y estudiantes de universidad. También podrán tomarlo personas que deseen potenciar su formación y adquirir nuevas habilidades tecnológicas que van a transformar y a llevar a otro nivel su perfil académico. Establece entonces rutinas y horarios de manera progresiva. Les permitirá a través de un email y un acceso a internet poder ver clases grabadas desde su celular, poder tener lecturas complementarias para profundización, hacer actividades de foro y por supuesto los entregables y participar. Dentro de ella entonces encontramos que podrán escuchar dudas que serán atendidas directamente y que además podrán hacer participación en los foros para que a través de ese aprendizaje colaborativo el proceso cognitivo sea mucho más enriquecedor, donde se aprenda más de tecnologías. Es por esto que estos módulos son cinco, cinco maravillosos módulos creados para ustedes por un ambiente amigable, fácil, entendible de poder desarrollar. Un módulo uno que tiene que ver con comunicación y colaboración. Un módulo dos que comprende la creación y edición de contenidos. Un módulo tres que es la búsqueda y análisis de información. Un módulo cuatro que tiene que ver con cultura social y redes sociales educativas. El módulo cinco por el contrario tiene que ver con automatización y productividad. Pero se preguntan ¿qué costo tiene esto? Esto es súper económico. En pesos colombianos 50 mil pesos pagados al momento de la inscripción. Ustedes por seis meses van a tener participación en cinco módulos con cinco clases presenciales por Zoom que podrán hacer el complemento perfecto para poder desarrollar cada módulo desarrollado de manera virtual además de la participación que ustedes tendrán en todo el contenido que asesores especializados trabaja para ustedes. Una duración de seis meses que permitirá graduarse de manera autónoma y obtener su certificado. Recuerda que esto es una donación de 50 mil pesos pagaderos al mes de inscripción. Pero te preguntas ¿estoy en otro país? ¿Cómo pagó esto? ¿Qué corresponde? ¿Qué precio es en dólares? Lo podrás pagar por Paypal. Por Paypal a través de Hotmart, donde también aprovecho para decirles que tenemos nuestro libro digital Mi alma al desnudo, una poesía de una musa resiliente que a través del desplazamiento crea 90 poemas. Esta servidora escribió ese libro y lo tiene a disposición para ustedes por una módica suma de 6 dólares en Hotmart. Si desean también me podrán dejar el comentario y les envío el link del contenido de nuestro libro y por supuesto el link de pago. Podrán entonces participar de manera disruptiva tecnológicamente para poder potenciar la educación convirtiéndote en un estudiante digital 4.0. ¿Cómo nos pueden contactar? Nos pueden contactar padres de familia, rectores, docentes de tecnologías, estudiantes que hacen parte de nuestra comunidad que gracias a Dios tenemos 10.000 en YouTube. Podrán hacer parte de esta maravillosa familia, nos contactan por WhatsApp y además tienen acceso a un canal de Telegram donde publicamos constantemente cursos de formación y participaciones en Zoom totalmente gratuitas en donde ustedes podrán participar. Habrán otras que tienen costo pero las publicamos para que la gente sepa que hay eventos tecnológicos, educación digital, derecho digital, legal test y por supuesto de transformación tecnológica que ustedes pueden hacer. Hay muchísimas plataformas que ofrecen cursos totalmente gratuitos que los pueden llevar a otro nivel. Recuerda que el compromiso de asesores especializados es generar contenido que transforme sus currículos y que por supuesto les permite adquirir competencias tecnológicas digitales que lleven a otro nivel. Podrán suscribirse a mi canal y recuerden que tenemos una nueva fanpage asesoresespecializados.co que está hecha por y para ustedes donde pueden encontrar todo nuestro contenido en video, en podcast, en TikTok, en Facebook, Instagram, todas nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic. por supuesto un fuerte abrazo para todos y recuerda conectarte y convertirte en estudiante digital 4.0 enviándonos un yo quiero en este video o escribiéndonos en el WhatsApp indicándonos por qué medio viste nuestra publicidad y por supuesto empoderate con educación tecnológica resiliente para llevarla a otro nivel. Recuerda también que estaremos lanzando marketing digital o emprendimientos digitales 4.0, todo lo que tiene que ver con la creación de marca y todo lo demás, creación y formación de empresa y a su vez el de docente digital 4.0. Están próximos a salir. Recuerda suscribirte a mi canal porque agradecida y el poder del conocimiento siempre puede estar a un clic. Un fuerte abrazo.